Ey loco esperame hombre, si ya voy para allá lo que pasa es que el carro no me enciende, pero hay más las casas de la batería y ya vienen para acá Nadie me va a creer, será que me estoy dando paja Ey mira, no vayas a olvidar la pelota Ey mágico Dice que el problema era la batería, pero ya se la cambiamos Bueno, te muevo una selfie pues